por nuestros hijos y por nuestras hijas y vamos a hacer lo que es fundamental en la vida pública que es para que la gente sea más fácil para las personas en nuestro país. Bienvenidos amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto a Yolanda Díaz, directamente parece un meme de sí misma. Es incapaz de articular una frase que tenga algún tipo de sentido. Yo no sé, amigos, cómo esta señora es vicepresidenta del gobierno de España. ¿Cómo ha podido llegar a lo que ha llegado? Hombre, lo puedo entender traicionando a unos y otros. Pero este es el nivel, o sea, nos cambian a alcoholetas para meternos a esta tipa. Que es que es una zapatero, cuando se acuerda usted de zapatero, cuando empezaba a hablar que era incapaz de articular una frase con sentido. Pero es que esta es peor. Es que dice un adjetivo por ahí, un verbo por otro lado y no dice absolutamente nada. Pero para decir sandeces, pues tenemos un vídeo, amigos, de esta señora que ya es el colmo de los colmos. Más o menos dice que las diferencias sociales es gracias al cambio climático. Ojo, fíjese usted para el público que tiene que estar hablando de esta mujer. El nivel o el coeficiente intelectual que tiene que tener el público al cual ahora esta mujer. Porque decir que las diferencias sociales es culpa del cambio climático, yo creo que ya es un insulto a la inteligencia. Escúchala. Se llama cambio climático, emergencia climática. Y nosotras decimos desde Sumar que tiene que haber justicia climática y tiene que haber justicia social. El cambio climático es una realidad hoy. Lo estamos viviendo. No podemos estar aquí. Nos morimos. Está afectando a nuestras vidas. Está afectando a nuestros trabajos. De esto va esta campaña electoral. De la vida de la gente. Y mirad, como la emergencia climática es real y produce serias desigualdades, no se sufre igual en un barrio como este que en un barrio de gente rica. No se sufre igual. Va por barrios. La emergencia climática. Necesitamos actuar. Porque la emergencia climática no solo es para unos pocos. Es para que podamos vivir mejor en nuestro país. Por eso quiero ser la presidenta verde de España. Pues efectivamente. Vas a ser la vieja presidenta verde de España. Porque otra cosa no vas a ser, Rogelia. Es el colmo. Decir que el tiempo afecta más a los pobres que a los ricos. Que el sol, pues claro, es que cómo va a dar el sol en la moraleja. La moraleja no da el sol. Solo da en useras, en sanbras, en bicárbaro. Hombre, es que esto ya es alucinante. Y decir que aquí no se puede vivir. Pero ¿cómo que no se puede vivir? Creo que se puede vivir. Lo que no se puede vivir es con los comunistas gobernando el país. Y un ejemplo de donde no se puede vivir con los comunistas gobernando el país es Venezuela o Cuba. Ahí sí que no se puede vivir. Ahí sí que los matan directamente las medidas comunistas, no el cambio climático. Y fíjese si hace calor en Venezuela o en Cuba, muchísimo más calor que aquí. Pero ¿de dónde han sacado a esta señora? ¿De qué estercolero han sacado a esta señora? Porque esto va del cambio climático. Ojo, no, yo creía que esto iba de bajar impuestos, de hacer mejores carreteras, de tener mejores hospitales, de tener mejores funcionarios, de tener mejores gestores, de que no hubiera deuda pública, de que hubiera más trabajo. No, no, del cambio climático. Y ojo, que es que el sol afecta cuando sale el sol, no sale por el mismo lado para toda la gente de España. No, no, no. Sale para unos más y para otros menos. Por favor, ya. Y estos son los que nos quieren gobernar. Esto nos llevan, amigos, al infierno, al infierno climático y al infierno comunista. Y ojo, que hoy tenemos que hacer un homenaje a una artista, a una cantante, que yo creo que es una de esas glorias de España, que ha sido, yo creo, un ejemplo para todas las mujeres y sobre todo que ha llevado el nombre de España por todo el mundo. Hoy ha muerto Carmen Sevilla, amigos, y lógicamente este programa va a ser dedicado exclusivamente para ella. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, que nos hace un resumen de la noticia. La actriz Carmen Sevilla ha fallecido a los 92 años, según ha informado su hijo. Fue este lunes cuando era trasladada desde la residencia donde vivía en Arabaca hasta un hospital madrileño al agravarse su estado de salud. Sevilla vivió en una residencia geriátrica desde 2015, seis años después de ser diagnosticada de Alzheimer. En la última aparición televisiva de la legendaria actriz ya se hizo evidente algún problema de salud. Fue en 2010 cuando se retiró de la televisión, un año después de ser diagnosticada de Alzheimer, tras años conduciendo cine de barrio. Nacida en el barrio sevillano de Leópolis en 1930, Carmen Sevilla se casó con el compositor español Augusto Alguero, con quien tuvo a su único hijo. Su talento le llevó a participar en 80 películas, tanto en España como en Argentina, México, Francia o Italia, pero también en Hollywood. Fue bailarina, cantante y presentadora de televisión, facetas donde siempre brilló, y que la llevaron a ganarse el sobrenombre de novia de España. Pues amigos, ha muerto la novia de España y hoy a todos se nos ha muerto alguien, porque Carmen Sevilla era querida por todos, por los de izquierda, por los de centro y por los de derecha. Un ejemplo a seguir de talento, de trabajo, y por supuesto que descanse en paz en el cielo, nos está viendo en estos instantes. Tenemos que seguir hablando de muchas cosas. Ojo, de esa carta, lo vamos a repetir, la famosa carta de Sánchez a Marruecos, que no existe. Y todo el mundo se pregunta, entonces, ¿cómo el país publicó la carta que Sánchez mandó a Mohamed VI para el tema del Sáhara? Y ahora resulta que no existe ninguna carta. Atención a esto, que es un escándalo aún mayor. Entonces, ¿cómo Sánchez decidió o hizo llegar a Marruecos que España le dejaba el Sáhara a Marruecos y que dejaba de sus funciones como potencia administradora según orden de la ONU? Decían que el escándalo del Sáhara tiene cada día palabras mayores y hoy lo vamos a ver. Y como siempre les digo, amigos, que si me quieren acompañar a esta gran rebelión, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Víctor Sánchez del Real. También estará con nosotros nuestro querido amigo el señor Bermejo, don Juan Carlos, junto a Juan Jara. Y, cómo no, estará también la Sís Timerman que junto a Fran Trejo y Carlos Paz y Álex Navajas pues formarán este equipo de siete personas. Tenemos a Carlos Paz. Oye, un auténtico programón, amigos, que no se pueden perder. Mientras tenemos y luego lo veremos, luego lo veremos, a Falconetti en el hormiguero. Ojo, ¿qué estará diciendo Falconetti? ¿Qué estará diciendo? Ya tenemos algunas imágenes de cuando la gente ha ido entrando al hormiguero. A ver si nos la ponen las imágenes. Ahí tenemos la seguridad a las afueras. Falconetti, que no le falte de nada. Y vemos la gente que va al programa. Poca seguridad, me decían. La verdad que no había mucha seguridad. Porque, atención, que nuestro querido presidente del gobierno decía que tenía que haber, que no tenía que haber público y que tenía que haber risas enlatadas para que, lógicamente, hiciera la entrevista. Al final, pues le ha dicho el señor Motos que no, que va a haber público y no sé si la gente se reirá o llorará o le tirará tomates a Falconetti, pero lo cierto, amigos, que la gira de este hombre da más pena que otra cosa. La verdad que no comunica absolutamente nada y da mucha pena. Voy a recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Aragón, en la TTT de Galicia, en la Comunidad Valenciana, en Guadalajara, en la Comunidad Autonómica de Murcia, en Sevilla, en las Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones tanto de móvil, de tablet como de los televisores inteligentes. Y aquellos que no tienen televisión inteligente pues pueden comprarse un 5TW Stip compatible con Amazon, Google y Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, los pueden ver a través de Roku y en redes sociales. Nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque todo el mundo, todo el mundo habla de que España va como una moto. Todo el mundo que sea socialista, ¿no? España va como una moto, la economía española va como una moto. Lo cierto que España sí puede ir como una moto, pero como una moto que está gripada directamente. Los datos que nos vienen diciendo es que, por ejemplo, España es el cuarto país de Europa donde hay más posibilidades de exclusión social de la gente. Un 26%, ojo, de la población está al límite de la exclusión social. Nos dicen también los datos que desde que Sánchez está gobernando, la renta per capita en España ha bajado un 2,6%. O sea, sé que somos más pobres. Sin embargo, sale Sánchez tan campanudo y dice que en España, amigos, que en España se progresa y que viene la derecha a acabar con las políticas de progreso. ¿Progreso de qué? ¿Progreso en la deuda pública? ¿Progreso en el paro? Por cierto, a ver si ya se contifica el paro de una forma realista porque entre los 700.000 ninis, entre los 700.000 tipejos que nunca van a trabajar y que siempre se han dado de baja en la seguridad social y el millón de parados que tiene guardado en el bolso Doña Rogelia, aquí los datos de paro serían otros. Y la situación es otra. Pero si simplemente ustedes bañan al mercado, si ustedes van a comprar costillas, casi cuestan el doble. Si van a comprar un chuletas o el chuletón, por ejemplo, casi cuesta un 60% más. No digamos la fruta, la fruta. ¿Y todo esto es por culpa de la guerra de Rusia y Ucrania? No, amigos, todo esto es porque ha habido una presión fiscal brutal, una subida de precios brutal, un acoso a los sectores agrarios y agrícola brutal que nos lleva a una situación límite. España ahora mismo está paralizado el consumo. O sea, si España está viviendo sobre todo es del tema del turismo. Pero sí, vamos con una moto. Vamos con una moto. Luego le vamos a hablar, atención, que hay un empresario muy famoso, atención, un empresario muy famoso, luego hablaremos de quién es, que iba mucho a Congreso de los Diputados con el Tito Berni y el mediador y este señor después de pasar por el Congreso y hacer los sanchullos oportunos, participaba en grandes fiestas y grandes orgías. Ahí se lo dejo, luego se lo voy a leer. Porque sigamos, sigamos hablando de Sánchez. Hoy dirá Sánchez que él no utiliza el Falcon. Por cierto, los datos dicen que lo ha utilizado más de 450 veces, más que Zapatero, que mira que lo utilizó, mucho más que Rajoy y mucho más que Arnard. Él dirá que no ha pactado con los Batasunos, no, no hemos pactado con los Batasunos. Él dirá que Podemos es una socialdemocracia limpia y que no tiene nada que ver con el chavismo. Dirá que la pandemia la gestionó mejor que nadie, aunque fue el país donde más cayó la riqueza de todo el mundo, junto a Argentina. Nos contará un rollo Maccabeo, amigos. Por eso esto de las entrevistas de Sánchez que parece que va a llegar a algo, pues no van a llegar a nada. ¿Por qué? Porque tantas veces viéndole hacer el canelo llega ya un momento que uno se harta. Ahora dice que es que hay intereses económicos que quieren que él pierda las elecciones. Pero si todos los intereses económicos, las grandes empresas del IBE están apoyando. Si tú controlas el Estado de un lado a otro, si no solo que controles el Estado, sino que controlas todas las instituciones, si eres el presidente con menos apoyos populares de la historia de la democracia, con más poder que ha habido en este país, si eres un pequeño tirano, ¿quién son los poderes económicos? No, 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 se lo cuento. Se lo cuento después de la publicidad. ¿Quiénes son los medios de comunicación que directamente le atacan a usted? No, 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 no se lo cuento, se lo cuento después de publicidad. ¿Cómo va a contarlo? Si los medios de comunicación los tiene todo Sánchez, si las grandes empresas le apoyan a Sánchez, si el Estado le apoya a Sánchez, si tiene todo él. Pero sin embargo, amigos, tiene que inventarse como se inventan estos populistas de tercera, historias tristes para engañarnos a todos. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque por fin el Partido Popular y Vox pues empiezan a hacer políticas con sentido común. Lo hemos dicho durante toda la semana. Qué espectáculo más dantesco que luego hablaremos de la tan María Guardiola y de sus compinches y de su panda que se creían. Estos se creían directamente que estaban ahí en su pueblo y por qué decir en su pueblo que son muy modernos pues esto iba a apoyar al centro derecha. No, no, no. María, o sea, que tú no eres moderna. Que a ti lo que te falta es mucho, mucho, mucha mili para estar en política. Pero de moderna, nada. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice, Feijo y Abascal viran la estrategia del 23J alarmados por las encuestas en pleno choque entre el Partido Popular y Vox. PP y Vox rebajan el tono para centrarse en criticar a Pedro Sánchez. Pues para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Más queridos vosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás? Asís, por fin el Partido Popular y Vox empiezan a hacer las cosas como Dios mandan dejan de dar espectáculos dantescos en los medios de comunicación, dejan de dar dinamita a la izquierda que estaba totalmente hundida y parece que ya en Extremadura se empieza a negociar, en Aragón ya hay previo acuerdo, también en las Islas Baleares, en Valencia, en Murcia todavía se están peleando, pero aún así esto ya tiene otro ambiente, ¿no? Sí, yo creo que se trata, se ha tratado desde el principio de adaptar la táctica al objetivo buscado, ¿no? De adaptar la táctica a la estrategia. Entonces, ¿cuál era el objetivo buscado en Extremadura? Gobernar con Vox, o sea, quiero decir, contar con el voto de Vox como requisito para gobernar, pues la táctica no lo hacía posible, lo hizo imposible, ¿no? Quiero decir, si tú insultas, ofendes gravemente, demonizas, como se dice ahora, tanto a quien tiene que votar a favor, pues te estás impidiendo por todos los medios el voto. El objetivo en realidad era sacrificar de alguna manera Extremadura de cara a las generales, pues aquí surge la noticia que estás comentando. Te has caído con todo el equipo, es decir, lo que estás consiguiendo es exactamente lo contrario. Y bueno, menos mal que se han dado cuenta, menos mal que han rectificado y es verdad, es verdad que llevan, como decía hoy el diario ABC, es verdad que llevan perdidos 15 días de precampaña, ¿no? Es decir, y un daño que yo creo en gran parte, no sé si estás de acuerdo, creo que es en parte imposible de reparar porque tú mismo Partido Popular en la boca de la grandísima profesional de la política María Guardiola tú eres quien ha demonizado y es la última vez que utilizó el palabra a Vox. Pues efectivamente la verdad que le ha puesto estaba muerto el PSOE la verdad que todavía sigue medio muerto pero estaba muerto y le ha dado una bombona de oxígeno. Quiero leerte la siguiente noticia que dice el demoledor informe que desvela el empobrecimiento de los españoles con Sánchez ni escudo social ni sueldos. El número de pobres en España supera el récord de 2014 y aumenta tres puntos durante la legislatura de Sánchez. Así es, Sánchez nos vende que la economía española está con una moto y la realidad social es otra muy diferente. El consumo se ha parado literalmente, los precios siguen subiendo sin parar y sobre todo nos enfrentamos a una situación muy delicada en el sentido de que cuando España deje de estar directamente pues bueno, infiltrada por la Unión Europea ¿qué es lo que va a pasar? Cuando dejen de quitarnos, nos quiten esos estímulos ¿qué es lo que va a pasar a España? o hay un recorte de gasto radical o esto puede ser un auténtico infierno ¿no? Sí, yo creo que ya ya no hay una solución a corto plazo porque hemos hecho las cosas tan mal que va a ser difícil de salir de ahí. No sé si no sé si ir por las grandes cifras o por las realidades cercanas pero ambas ambas nos llevan a lo mismo. Es que no puedes no puedes estar falseando datos creando un millón de falsos puestos de trabajo me refiero a a parados camuflados no puedes no puedes mentir diciendo que baja la inflación o sea que bajan los precios bajan los precios no, no bajan los precios suben menos y suben menos sobre una base muchísimo mayor porque hemos hemos tenido la inflación más grande en España y la base sobre la que suben los precios ahora es mucho mayor que la de otros países europeos. Hoy mismo hoy mismo Jesús Ángel hoy mismo he oído a a Nadia Calviño decir que que el éxito de la economía española es increíble porque tres años después ya hemos superado los niveles de prepandemia hemos sido el último país europeo bueno el último pero todo esto son grandes datos pero es que vamos a ver hay que pisar la calle hay que tener amigos en todas partes y la capacidad adquisitiva de los españoles lo que pueden comprar con el mismo dinero lo que pueden comprar con su sueldo se ha reducido drásticamente ahí están las cifras es que nos ha superado en capacidad de compra Polonia Eslovenia nos han superado montones de países europeos claramente pero es que hace falta repito hablar con la gente es que hay muchas personas con sueldos modestos con pensiones modestas que es que no pueden ya no les llega hay personas que están literalmente yo conozco esto hay personas están encerradas en casa porque no les llega porque no les llega las grandes cifras están maquilladas pero es que aunque tú mientas las pequeñas cifras en fin yo voy al supermercado y la gente hace compras de una manera o de otra es escandaloso es angustioso es decir gastas muchísimo más dinero por comprar mucho menos eso si tienes un sueldo razonable bueno pues te te disminuye las cosas disminuye las cosas que puedes comprar pero si tienes un sueldo moderado o pequeño sencillamente te recorta o sea entras en en unas carencias importantes y ya cuando estás parado o cuando tienes problemas graves en fin es que es un drama es un drama pues don Asís muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo como siempre reciba un gran abrazo muchísimas gracias un abrazo a vosotros y hasta muy pronto hasta pronto y vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado a don Juan Jara buenas noches don Juan como está usted don Jesús encantado de estar en vuestra compañía una noche más quiere usted conocer el nombre de un famoso empresario que se iba a Moncloa con el Tito Berni el mediador y luego de hacer los chanchullos oportunos para bueno conseguir los contratos después de pagar la consiguiente mordida pues hacía una turné por los prostíbulos de Madrid donde hacían unas orgías que a parecer fueron épicas pues hombre yo se lo ruego por favor hágame conocedor de ese héroe del socialcomunismo español pues amigos la verdad que los socialistas se caracterizan por lo de siempre ya lo saben ustedes generalmente por tomar alguna sustancia que no deben y por ir a sitios que tampoco deben y que si se enteran sus mujeres pues seguramente que terminen en divorcio mire lo que dice la siguiente noticia dice Tito Berni la policía apunta a un empresario que visitó el congreso y participó en las fiestas con prostitutas piden a la juez que citen atención a Rafael Rodríguez empresario del sector de la seguridad a quien sitúan en las visitas que la red del exdiputado socialista hizo por el congreso y en las posteriores fiestas con servicios de compañía la policía amplía el radar de los empresarios salpicados en el caso Tito Berni los agentes acaban de pedir a la juez que investigue la trama liderada por el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Cubelo que cite a declarar al empresario Rafael Rodríguez al ser uno de los que habría participado en las visitas al congreso de los diputados y en las famosas fiestas de los diputados el empresario visitaría en compañía de Navarro tocoronte considerado como el mediador a Fuentes Cubelo en el congreso de diputados en fecha del 14 de octubre de 2020 y esa misma madrugada celebraría una fiesta con el mismo a la que acudirían servicios de compañía reza el escrito se trata de visitas que la policía certificó gracias en parte a la prueba gráfica que recopiló el mediador de la trama en su teléfono móvil los investigadores sostienen al respecto que la trama aprovechándose de la condición de diputado del socialista Tito Berni ofreció visitas en la Cámara Baja a empresarios en su mayoría ganaderos y del sector fotovoltaico los cuales les habrían pagado mordidas para conseguir a cambio que intercedieran en sus problemas con la administración para ello utilizaban como gancho a Ete Isnes Fuentes sobrino del Tito Berni y entonces director general de ganadería del gobierno canario la policía alertó de que tras las visitas al congreso de los diputados solían acudir a fiestas en hoteles e incluso a clubes de anterne pues ahí lo tenemos amigos el tal Rafael Rodríguez pues ha quedado directamente retratado según la policía ¿qué opina usted? el señor Fernández Cubero ¿a qué partido pertenece? al partido del señor Sánchez el mismo ¿no? que son los mismos que quieren prohibir la prostitución exacto será para que sus diputados no se vayan a este tipo de sitios ¿no? evitando ese sector ¿no? evitamos el riesgo ¿no? son los mismos que dicen que quieren acabar con el cambio climático y cogen el falcón para ir a desayunar exactamente o dicen que hace mucho calor que hace mucho calor pues no pongas la electricidad más cara de Europa ¿eh? para el pueblo llano ¿eh? gracias a tus políticas medioambientales gracias a que no bajas el IVA pero vamos a ver es que de verdad y ahora pretendemos blanquear al presidente del gobierno saliente ¿eh? porque es saliente por mucho que lo quieran blanquear a base de programitas sonrisas y lágrimas pero esto que pero vamos yo espero espero mucho más del pueblo español sinceramente ¿eh? más que el Tito Berri ya está opacao porque ahora parece ser que el presidente del Partido Popular tiene un sobre el sueldo de su partido pues como tienen todos claro pero vamos a ver esa es la noticia ese es el problema de España ¿eh? o que quieren cerrarnos la agricultura como nos han cerrado la industria ¿eh? los de Europa pero es que que nos quedamos sin el campo español sin nuestros agricultores y ganaderos pero si España vive del turismo y del campo español no podemos permitirnos que ahora en base a es que Europa de verdad no sé quién la dirige pero vamos seguro que hay media docena de mandriles con todo mi respeto hacia los mandriles que quieren acabar con el campo español el 40% para reforestar el campo pero de qué vamos a comer pues comeremos amigos de las mentiras que diga Sánchez o la señora Yolanda Díaz ¿eh? ¿van a comer ustedes de esas mentiras? igual que comen en Venezuela y en Cuba pues a ver si despertamos vamos a continuar dice denuncian al gobierno ante la fiscalía europea por ocultar información sobre los fondos de la Unión Europea dice los empresarios que denunciaron una nueva una presunta trama corrupta en la gestión de los fondos europeos como desveló en su momento de hoy y siguen con su cruzada para intentar saber qué ha sucedido con la subvención de unos 500 millones de euros que inicialmente debería estar destinada para el proyecto biorefinería del Bercial del Barco y la Robla una iniciativa impulsada por un grupo empresarial de Castilla y León sin embargo nada saben de la situación de estas subvenciones ya que a pesar de sus retirados intentos ante los diversos organismos españoles Ministerio de Industria Ministerio de Transición Ecológica y Servicio Nacional Antifraude de conseguir información no han recibido respuesta por ello han decidido ampliar por tercera vez la denuncia que ya interpusieron en el 11 de octubre del 2022 ante la Fiscalía Europea retirada el 21 de abril de este año alertando ahora sobre presuntos delitos de encubrimiento y prevaricación según el documento a que ha tenido acceso en su momento de objetivo pues otra más otra más de gambas esto es increíble en el sentido de que los fondos de nueva generación nadie sabe a quién ha llegado eso sí el marido de la señora Calviño sí lo saben pero el resto de España no o sea esto es otro ERE estamos hablando de 100.000 millones de pesetas 500 millones de euros es equivalente a otro ERE que son 680 millones de euros entonces ese dinero que es de los europeos a través de la Unión Europea pues ¿dónde está? pues habrá que rendir cuentas España e Italia en este momento son los únicos países de la Unión Europea o sea zona euro me refiero que siguen siendo objeto de compra de deuda pública para sostener y que no se nos caiga más la economía doméstica la de todos los españoles la de todos los días la que el señor Timerman nos hablaba con elocuencia hace unos minutos es que eso no se nos cae porque tenemos dopado el sistema financiero con ayudas todos los días pero es que además nos dan dinero nos dan dinero desde la Unión Europea para ayudarnos a salir del paso y el gobierno de España no solo gestiona más la asignación de estos recursos es que después no da explicaciones y esta gente quiere seguir en el gobierno ¿para qué? así que no saben gobernar nada más que para sus intereses y ya veremos y esto es una tesis mía y me puedo equivocar no existe el delito de opinión pero yo creo que el precio de la Secretaría General de la OTAN se llama política española en Marruecos luego hablaremos porque hay muchísimas cosas que hablar vamos a continuar amigos y aunque Sánchez está en el hormiguero seguramente no diciendo una verdad aunque se equivoque bueno como dice él estará teniendo cambios de opinión porque ahora ya se acuerdan cuando Zapatero negaba la crisis que no había crisis pues ahora Sánchez a la mentira lo dice cambios de opinión pero los cambios de opinión al parecer no le van bien a Sánchez es verdad que parece que ha remontado un pelín pero no lo suficiente para retener el gobierno dice la noticia Pedro Sánchez no remonta pese a la gira por televisiones y radios los trekking del PSOE le dan 90 escaños dice alarma en Moncloa y Ferraz los estudios internos que maneja hoy el PSOE dejan al partido Pedro Sánchez sin ninguna posibilidad de seguir en la Moncloa los datos muestran que la suma con Yolanda Díaz y el resto de socios no alcanza la mayoría suficiente para mantenerse como presidente ni siquiera tras el cambio de estrategia con los medios Moncloa decidió hace poco más de una semana levantar los vetos aplicados hasta ahora por Sánchez a los medios no amigos dejar de centrarse solo en la sexta al Rojo Vivo la SER y Televisión Española para aceptar ser entrevistado por cuantas más plataformas mejor la primera aparición fue en el espacio más de uno de Onda Cero con Carlos Asina y este martes se acudió o está acudiendo en estos momentos al hormiguero en la Antena 3 con el señor Pablo Motos a pesar de que la línea del programa ha endurecido las críticas al gobierno y al presidente en esa ronda de entrevistas programadas desde el Moncloa Carlos Herrera decidió a pesar de la oferta recibida no convocar a Pedro Sánchez a los micrófonos de COPE en su programa Herrera en la onda sin embargo a pesar de esa gira las encuestas electorales que se vienen publicando en los últimos días mantienen su previsión de una victoria del Partido Popular el 23 de julio con altas posibilidades de formar gobierno con voz pues ahí tenemos a Pedro Sánchez amigo que a pesar de la señora Guardiola a pesar de esa campaña en los medios de comunicación porque claro la primera entrevista si ustedes ven con Évole o le ven en el Cadena Ser pues eso no son entrevistas eso son masajes directamente ahora con Pablo Motos la verdad que Pablo Motos no es un hombre de hacer entrevistas de encerronas seguramente que le pondrá ahí a las dos hormigas y le hará cuatro gracias para salir bien del trámite pero no creo que haya una entrevista que le ponga contra las cuerdas y lo cierto es que a pesar de María Guardiola las encuestas siguen siendo negativas para el señor Sánchez a pesar de esa gira a pesar de las hormigas de Trancas y Barrancas a pesar de todo eso Sánchez sigue en el guano y eso es bueno para España eso significa que la democracia española funcione a pesar de los intentos repetidos por parte de este gobierno y desde muchas instancias de que no funcione o sea no hay manera parece ser de hurtarle la voluntad expresada a través de las urnas al pueblo español que se da cuenta de que le están tomando el pelo de que España va mal va mal en lo económico va mal en lo moral va mal en lo social la polarización política que es hoy un grave problema de falta de cohesión no solo la económica la España que puede calentarse y la España que pasa frío la España que se puede enfriar en verano y pasa calor por una brecha como consecuencia de esta crisis económica absolutamente tapada pero en fin que están intentando por todos los medios que cuando estalle le toque a otro y mientras tanto a ver si podemos salvar salvar un poco la cara de cara al futuro de la señora Calviño del señor Marlasca o del señor Sánchez Castejón entonces realmente pienso que que yo creo que la sociedad española el pueblo español los españoles de a pie han decidido que este señor se tiene que ir de la política española y se tiene que ir con una derrota asonada hay que pedirle a los relevos naturales que por favor den un poco de ejemplo de inteligencia política de buen gusto y no se tiren los tractos a la cabeza ni en Extremadura ni en un otro punto de España y por supuesto mucho menos de cara a las elecciones del 23 de julio y el día 24 cuando haya nuevas mayorías que conformar si Dios quiere pues vamos a continuar porque amigos dice el partido socialista que el señor Feijó decía la alegría la portavoz del PSOE decía que el señor Feijó tenía que demostrar de dónde viene ese sobresueldo seguramente que es un sueldo que cobra por ser presidente del partido rural pero claro esta gente no quiere dar explicaciones ni de los fondos europeos ni de Tito Berni ni de miles y miles de cosas tampoco han dado explicaciones de las subvenciones que recibió la empresa del padre de Sánchez ni tampoco de lo que hacía la señora Begoña Gómez en el Africa Center no eran explicaciones de nada y tampoco van a dar de esto atención a esta noticia que es un escándalo como lo que pocos imaginan atención economía y patrimonio pagan 7 millones a la firma del hermano de la número 2 de Carmiño dice una firma apoderada y dirigida por un hermano de Ana de la Cueva número 2 de Nadia Calviño hasta mayo de 2021 en economía y hoy presidente de patrimonio nacional ha cosechado diversos contratos en ambas áreas las licitaciones ganadas en ambos organismos por su empresa desde el 2018 supieran atención los 7 millones en el año 2022 con destino a patrimonio nacional gobernado ya por Ana de la Cueva se contrató a dicha firma por 247 mil euros para el suministro de servidores sistemas de almacenamiento software de infraestructuras solo hubo 4 ofertas una de las responsables de la contratación fue María Lafuente Fernández su directora general de coordinación de contratación electrónica de la dirección general del patrimonio del estado subordinada de la Cueva esa directiva firmó los pliegos patrimonio costeo el pago en 2023 patrimonio nacional le adjudica un contrato de 900 mil euros a una UTE participada por la firma que dirige y apodera dicho hermano para la gestión de redes concurren tres firmas una es desbancada en el primer filtro juicios de valor de ahí ya sale vencedora la UTE vinculada al pariente atención 18,5 puntos 3011 ese filtro opinable que firma una directiva de patrimonio marca su éxito pues ahí tenemos Nadia Calviño su número 2 Nadia Calviño que hay que decir que su marido ha recibido fondos de Generation y de hecho tiene una empresa que hace la gestión de esos fondos cuando tiene deudas con la seguridad social y con la hacienda cosa que está prohibido recibir cualquier tipo de subvención lo primero que cuando pide una subvención es presentemos usted una documentación que no tiene deuda ni con la hacienda ni la seguridad social y ahora tenemos la número 2 que pues su hermano pues al parecer también hay entre comillas presuntamente tráfico de influencias porque es increíble como van recibiendo al final esto es como la mafia siciliana que todo queda en la familia voy a remedar palabras de hoy del presidente saliente del gobierno de España no se trata de la legalidad don Jesús se trata de la ejemplaridad son una panda de sinvergüenzas vienen a lucrarse con el dinero de todos los españoles y no dan explicaciones ¿dónde están los fiscales? ¿dónde están los fiscales? porque esto es de oficio oiga a mí usted hay unos indicios muy razonables de que hay conductas inapropiadas con el dinero público ¿y dónde está? ¿dónde está? la intervención general del Estado es que de verdad sinceramente claro es que los españoles tenemos el lomo muy caliente de trabajar para que nos roben el dinero de esta manera porque a lo mejor hay que poner servidores en el ministerio pero tiene que ser el hermano el hermano de la secretaria de Estado o de la subsecretaria general y que siempre sea así con esta gente claro entonces realmente no hay nadie más para suministrar unos servidores no estamos hablando de hacer volar cohetes espaciales servidores habrá empresas en España o en la Unión Europea que tenemos libre circulación de empresas es que le ha dado ya a la firma del hermano de la número 2 de Calviño 7 millones de euros en contratos eso es en 4 o 5 años ¿no? sí desde que están ellos porque seguramente cuando se vayan ya nadie más no va a recibir un contrato de su vida ese hombre y además lo hace porque ya puede vivir damos pasta a esta empresa vamos a suponer que lo haga muy bien contraviniendo normas tan sencillas como que no estoy al corriente de pago de todas mis deudas y entonces ya le pones la guinda y dice apaga el kiosco niño apaga las luces y vámonos porque esto ya huele a pescado pero muy pasado de 3 días exactamente son como las gambas del pescadero amigos que dicen que son fresquísimas y no valen ni para ni para un restaurante chino señor le voy a hacer una pregunta usted que le gusta salir por la noche tomar una buena cena tomar un buen vino cuando tiene una noche larga 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 como dice la canción y luego se levanta pues que en esas resacas ¿cómo a todos le gustaría tener un producto como estar de tos para vendérselo y quedarse como nuevo ¿a que sí? hombre a ver el producto funciona yo no salgo mucho porque tengo poco tiempo mucho trabajo pero claro así le afecta más todavía al alcohol claro efectivamente la falta de costumbre pero como tengo por delante una larga campaña electoral me voy a copiar del producto para tenerlo a mano porque me va a hacer falta porque la batalla la vamos a dar porque no solo amigos que se tomen una copa o tengan resaca sino que se levanten muy cansados porque la noche ha sido muy larga ya saben ustedes está de tos la vida milagrosa que está cambiando sus fines de semana y sus salidas nocturnas lo pueden encontrar ¿dónde? en naturehouse.es o en su tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335 está de tos y déjase ya olvídese de tener resaca nos vamos amigos a publicidad atención vamos a hablarle de esta notición Sánchez confiesa al fin que no sabe cuánto cómo y quién envió la carta de cesión de Sáhara a Marruecos atención amigos a esto que es una bomba informativa que la vamos a hablar aquí y vamos a hablar con el señor Bermejo que nos tiene que contar muchísimas cosas de lo que ha pasado este fin de semana y sobre todo sobre todo hablaremos cómo no con el señor Víctor Sánchez de Real para que nos cuente las últimas novedades de esos pactos todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 de descubrirla que no se puede no se puede ni los demás